¿Qué características debe tener un licenciado en nutrición? Bueno, en primer término considero muy importante la calidad científica. Si bien los años te van dando experiencia y te van dando una especie de capacidad intuitiva, la opinión de un profesional de la salud siempre debe basarse en la ciencia. Por otro lado, la capacidad de adaptarse e innovar. Sería como un dime con quién hablas y te diré qué herramienta usas. Recuerdo que antes los nutricionistas solíamos usar el cassette de música tradicional como una unidad de medida para referirse al queso. Hoy creo que si hablás con un chico de menos de 14 años no sabría que sería un cassette de queso. Y por último, la capacidad de comunicar. Ser didáctico, práctico y usar el mismo lenguaje de la gente. Eso te pone en un lugar de privilegio. Si querés saber de nutrición, estudia nutrición.